Música Que tal amigos de Youtube Les habla su amigo Mario Genesis Y te traigo un mod que todos quieren tenerlo El mod es el tomar de items Pero no el que todos conocemos Que tiene aquí la M abajo Ese es el tomar de items parecido al de PC Igualito casi al de PC Es similar Diferente al que todos conocemos Las instrucciones son Las siguientes si oiganlo bien Ustedes se van a ir a la descripción de este video Le dan a descargar ahí dice el link de descarga Lo descargan y donde Está aquí arriba, bueno les va a aparecer aquí Descargado, le van a presionar ahí Como si fuera una aplicación normal Le van a dar en aceptar todo Y después de ahí se va a instalar Se va a tardar lo que viene siendo menos de un minuto Y de ahí lo dan finalizado De ahí se van a su blog de un chupro que es este El más actualizado y Encendemos las casillas Que tengamos nosotros activadas En este caso Los que deben de activar son Administración de parches Administrar complementos Y activar soporte Estas 6 últimas deben estar activadas Vámonos a cualquier mundo Solamente funciona el blog de un chupro Vámonos a cualquier mundo Al que ustedes quieran En este caso Vámonos a mods Como todos conocemos Nos va a aparecer la M Que vemos aquí abajo la M Pero nos va a aparecer otra Este es el nuevo Tomade items Presionamos aquí Y como ves Se nos está agregando Todos los ítems Mejor Vistos Que el otro Tomade items Como ves aquí tenemos Todos los ítems Que nos otorga el minecraft Todos Y si tú quieres presionar Cualquier O cualquiera Pues si quieres Nada más digamos Vamos a añadir los rieles Presionamos los rieles Y aquí nosotros vamos a poner Cuantos queramos Uno O dos ¿Saben? O si no pues agregar todo Y nos salimos con Igual como en el otro Presionamos Y nosotros podemos Escoger aquí El bloque Como ves aquí hay unos Bloques de tierra Abajo de lo que vienen Hiciendo los paneles Y los Estos tubos de hierro Esos son Bloques que ocupan Los que crean mods Para crear nuevos bloques ¿Saben? Aquí nosotros podemos Escoger cualquier cosa Como te digo El mod es muy muy genial Aquí nosotros podemos Añadirnos estos Podemos añadirnos estos ¿Saben? Es muy bueno La verdad es demasiado bueno Que ya pongan Este tipo de mods Este mod de Tumor de Items Original Como es en PC Así ¿Saben? Es demasiado genial Solamente ustedes Le van a dar Para hacerse de aquí Retroceso O la flechita Y listo ¿Saben? Igual tiene el de 10 y noche Pero no lo encuentro todavía ¿Saben? Como ves aquí tenemos De quien está hecho Que es por Mr. Arm ¿Saben? Te doy una felicitación Porque en realidad Está muy bueno Este de Tumor de Items Y el de aquí abajo Pues ya lo podemos borrar ¿Saben? Si tú quieres tener El de arriba Te lo recomiendo Porque es mejor No estorbo al jugarlo Cuando estás jugando Bien acá No estorbo No te incomoda ¿Saben? Y no tiene ningún Tipo de bug Así que te lo recomiendo Muchísimo Vamos a hacer de día Esto ¿Saben? Como te digo También se puede hacer De día ya Pero todavía no le agarra La onda Así que ya sabes Descargado Como una aplicación Ahí va a estar el link De la descripción Solamente descárgalo Instálalo Dale finalizado Y te vas al Blog Noche Pro ¿Saben? Y te va a aparecer La M que tú ves aquí De esta lado A la izquierda Abajo de los corazoncitos ¿Saben mis niños? Bueno En el caso de que no seas niño Pues ni modo Nos vemos hasta la próxima Ya sabes Yo soy menogénesis Dale like Suscríbete Y comenta Te voy a seguir trayendo Mods que para mí Sean buenos ¿Saben? Y que ustedes les den Pues les gusten los mods ¿Saben? Y bueno Ya casi estamos llegando A 750 Llegaremos a 800 Antes de este mes No lo sé Pero Gracias a todos Y esperamos seguir así ¿Saben? Así que ya sabes Y también ya tengo Skin Ahí me dicen Cómo está mi skin ¿No? Se ve chingón Bueno Así les pido Si quieres este mod Aquí está abajo Ya te deje como Descargarlo Creador Mr. Arm Sale gracias a Mr. Arm Y bueno Hasta la próxima Bye